Después de dos años de semipresencialidad, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA da inicio a las actividades académicas de la presente gestión. De igual forma, juntamente con el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas de esta unidad, reconocen a docentes prestigiosos con el Premio Florentino Mejía Gandarillas y las Cátedras de Anatomía Humana, Embriología y Genética e Histología. Es muy hermoso poder en este día decir gracias a nuestros docentes, sobre todo a todos estos que están presentes acá, a la calidad de sus capacidades de enseñanza que tienen. Estoy muy orgullosa y muy emocionada de poder decirles solo dos palabras. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta nueva gestión, a una gestión con muchos retos. Y antes de nada, destacar que esta ha sido una de las primeras o de primeros departamentos en pedir y en algunas ocasiones exigir volver a lo presencial. Por lo tanto, vamos al impulso en esta gestión a que continuemos con la presencialidad en todas las instancias porque es donde realmente uno aprende. La parte de salud no puede ser virtual. Las personas a quienes reconocemos hoy día han dado su vida no solo para salvar vidas, sino para formar líderes, como decía nuestro doctor Marcelino Mendoza. Líderes que son capaces de entregar su propia vida. Eso no se encuentra cada día. No olvidemos, en vida señores, en vida, trabajemos sin ira, sin rencor, sin venganza. Debemos trabajar de forma conjunta. Mi agradecimiento y honrando a padres, maestros y docentes es el deber del buen ser humano. Muchas gracias, muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.